El exalcalde de Cajamarca, Emilio Orna, ante la grave denuncia de complot a favor de Julca, salió a responder y negar dicha acusación. La autoridad aclaró que lo único que lo vincula a Julca son sus proyectos de consultoría que realiza para el distrito de Baños del Inca y que reunirse no significa complot ni pacto. Yo desde hace muchos años estoy trabajando como consultor, trabajo con el alcalde de Baños del Inca, con el alcalde de Jesús, con el alcalde de La Encañada. Y he tenido una reunión de las muchas que he tenido con el alcalde de Julca, con el alcalde de La Encañada, cuestiones de trabajo y yo creo que trabajar ennoblece al hombre y no hay ningún tipo de problema. Yo no tengo ningún compromiso político con Julca, yo no soy constructor, no es mi rama, yo soy a lo mucho consultor, hago expedientes técnicos, perfiles, no tengo ningún interés en pertenecer a un staff en el futuro gobierno como han sacado algunos medios de comunicación. Lo que yo sí quisiera manifestar es que cuando se ataca un candidato, de 16 o 17 candidatos que hay, es porque este candidato está realmente en un buen ascenso, está posicionado. Porque de lo contrario, tras esto hay, y hay que decirlo muy claramente, hay dos o tres periodistas que con todo derecho quieren tumbarlo a como dé lugar. Es su opción política, desde los periodistas o del resto de grupos políticos, pero ya comprometer al ingeniero Hernán que esté en esa campaña es totalmente falso. Aclaró que él es aprista y que nunca ha traicionado a sus bases y que este 5 de octubre votará por Roberto Canto. Más aún, complot es una palabra un poco maldicha, tal vez podría ser un pacto que no tendría nada de malo, pero no hay ni siquiera pacto. Mi pacto es con el partido aprista peruano y con el partido de la estrella. Le vuelvo a repetir que yo me puedo reunir con cualquier candidato, conversar no es pactar ni traicionar. Todos ustedes no son apristas y estoy conversando con ustedes, eso no significa que esté traicionando mis principios. De ninguna manera, yo vuelvo a repetir, soy aprista y votaré por el APRA en las próximas elecciones. Bueno, yo tengo el optimismo de que va a ganar la estrella, no he estado involucrado en la campaña, pero me parece que esta motivación va a hacer que yo active dinámicamente mi partido para poder apoyar al señor Roberto Canto.